En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que hoy día cuenta con nosotros, como ayer con María Magdalena Para anunciar la buena nueva, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo el que Jesús amaba Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo, María Ella lo reconoció y le dijo en hebreo Raboní, es decir, maestro Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y Padre de ustedes A mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto el Señor y que él le había dicho esas palabras También nosotros, como María Magdalena, somos testigos de una experiencia de Dios No es algo que nos han contado, no es solo una lectura, como quien lee una novela Es una experiencia viva de encuentro con Jesús Con un Cristo que está vivo Y por lo mismo, desde esa experiencia absolutamente novedosa y radical Transformados cada uno o cada una por el encuentro con el Maestro Somos también, como la Magdalena, hoy y siempre, anunciadores Hay una dupla inseparable El testigo tiene que ser anunciador Y el auténtico anunciador ha sido, ante todo, primero testigo Y con la fuerza de ese encuentro vital El anuncio cobra una credibilidad, una creatividad Una capacidad de inculturarse Una simpleza, una diversidad Que se adapta a cada interlocutor y a cada escenario Pidamos que, como la Magdalena, seamos nosotros capaces De hablar de lo que hemos visto Y portadores del mensaje De las palabras que Dios quiere hoy día revelar al mundo Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga hoy especialmente Por la intercesión de María de Magdala El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo